Silencio señores, entrenle a la partida, Guanajuato contra Nayarit, hagan sus apuestas, silencio señores. A la feria de San Marcos, del mérito Aguascalientes, van llegando los valientes con su gallo copetón, y lo traen bajo del brazo, al solar de la partida, va a jugarse hasta la vida, con la fenúmenes Colón. Linda la pelea de gallos, con su público bravero, con sus chorros de dinero, y los gritos del gritón, retosándonos del gusto, no se sienten ni las horas, con tequila y cantadoras, que son puro corazón. Ay, fiesta bonita, Dios del alma grita, con todas sus fuerzas, viva Aguascalientes, viva, que su feria es un primor. Ya la chica se hizo grande, y a ver quien quiere tronchao, fuera gallos y pastores, hay pelea, cierren las puertas, silencio señores. Y ya comienza la pelea, las apuestas ya casadas, las navajas amarradas, centellando bajo el sol, cuando sueltan a los gallos, temblorosos de coraje, no hay ninguno que se raje, para darse un agarrón. Con las plumas relucientes, y aventando picotazos, quieren hacerse pedazos, pues traen ganas de pelear, en el choque cae el giro, sobre el suelo ensangrentado, ha ganado el colorado, que se pone ya a cantar. Ay, fiesta bonita, Dios del alma grita, con todas sus fuerzas, viva Aguascalientes, viva, que su feria es un primor. Ay, fiesta bonita, dijeron, quidère, 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 quidère. Y ya la chica se場, cópard mash table, quidère, 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 quidère veille, quidère, quidère, quidère 이번 synté entera, comme un mutant novo. Sideissimo kunin. Day Latino 여秋uulde